Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 19. Aquí estamos otra vez en 7 Days to Die, en el Alpha 19, el último Alpha, el Alpha más reciente de 2020. Curiosamente se llama 19 pero estamos en el 20, no ha coincidido, no les ha quedado guay el rollo, pero bueno, tonterías que se me ocurren. En el último episodio conseguimos ya algo importante, importante yo creo, para avanzar en la serie. Como son el banco de trabajo, la mesa de trabajo, como queráis llamarlo, y la hormigonera. Ahora mismo tenemos dos forjas que las dejé crafteadas justo en el anterior, y la dejé crafteadas en el anterior episodio, la segunda. Tenemos dos forjas, una para el hierro y una para el cemento, y tenemos preparada la hormigonera y el banco de trabajo ya para poder hacernos nuestro imperio. La base tiene que ir cogiendo forma ya porque estamos cerquita de la segunda horda y no sé qué voy a hacer, igual una mierda como la otra vez, pero fue bastante aburrido la verdad. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy, haciendo cemento, igual salimos a explorar. Seguramente voy a cargar las, bueno, las fraguas, las forjas con material que vaya sacando cemento y que vaya sacando hierro, y me voy a lutear por ahí. Porque aunque tenemos la hormigonera, tenemos un poquito de cemento y no creo que dé para hacer una mierda. O sea que tenemos que ir haciendo arena, bla, bla, bla. Quizás sea un buen momento para irme al desierto y llevarme la pala y traerme un montón de arena de allí para no tener que joder la piedra. También puede ser interesante, quizás vayamos para allí, exploremos, aprovechemos la coyuntura para explorar un poquito por allí, y ver qué hay en la ciudad del desierto mientras se craftean nuestras maravillas para darle un upgrade a nuestra base. Ese es el plan, vamos a ver hasta dónde llegamos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 19. Vale, pues prrrr, nuevo asiento en el diario, minería, me dice, what? Nuevo asiento en el diario, munición alternativa. Vale, tío, y eso, ¿qué te ha dado ahora? Se te ha ido la olla, negado. Bueno, da igual, vamos, ¿cómo tengo esto? Vale, tenemos ahí, vamos a ir sacando cemento, como he dicho, aquí 400, y aquí vamos a ir sacando nada. Deja que queme eso tranquilamente. Vale, y tengo algo para ir haciendo aquí, nos vamos a llevar la... hostia, tengo que ordenar un poquillo, vale. Eh, voy a hacer mis cosas y nos preparamos para salir. What? ¿Qué coño ha pasado? Han cambiado esta mierda, y ahora para el puto T hace falta ponerse un punto Masterchef, la hemos jodido, eh. No tengo puntos, no me jodas. Me dice, antes esto yo he hecho varios T ya, le doy aquí y me manda a que le dé a Masterchef. Tey Café, qué hijo de puta. Hostia, pero yo no tenía un punto en esto, sí, sí, yo me hago los huevos con tocino. ¿Qué coño pasa? ¿Qué ha pasado con esta mierda? Hostia, que tengo cero puntos en todo. No me asiento... Pero qué cojones, tío. Pero qué ha pasado aquí. Que tengo cero en todo. ¿Soy nivel uno? A ver, déjame ver, ahí la hostia. Ya verás tú. Menuda... Nivel uno. Pero tío, pero... Pero por favor, eh... ¿Qué mierda ha pasado aquí? No me jodas, tío. Ay, la hostia. ¿Pero por qué me pasan a mí estas cosas? A ver, esto ya no puede ser que se me haya ido la olla y que me haya confundido yo con algo. A mí no me jodas. ¿Cómo coño voy a ser nivel uno? Joder, si llevo... Si tengo hormigonera, tío. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que he perdido todo el farming de la otra vez? Ay, la puta. Que no puedo arreglar nada ahora como es. Déjame ver. Bueno, en verdad sí que puedo reparar. Pues que soy nivel uno. Tú, ¿está loco esta mierda? Nuevo asiento en el diario, mira. Se le ha ido la olla, tío. Me cago en mi vida. ¡Que soy nivel uno! Todo el puto trabajo se ha ido a la mierda. Todo el puto trabajo se ha ido a la mierda. Joder. Y los libros los he perdido todos los que tenía. Tío, me han jodido, tío. Pero qué puta mierda. Bueno, supongo que es normal por jugar experimentales y mierdas así. Bueno, pues es lo que hay, gente. Se ha jodido el asunto. Maravilloso. Ahora, pues no sé, estoy nerfeadísimo, eh. Me va a... Va a ser un suplicio salir. Explorar. La moto que me quería hacer. Estamos jodidos. Porque me hace falta una de intelecto de la hostia. Yo flipo. ¿Qué está pasando, tío? Está como recuperando. ¿Estás recuperando niveles? Espérate, que ahora soy intelecto 2. Y perce... Percepción 1. Fuerza 1. ¿Qué está pasando? Uno que me da... Uno que misteriosamente se ha puesto ahí. Y luego el otro que me da las gafas de nerd. ¿Qué pasa aquí, tío? Buah. Yo qué sé. Yo salgo a dar una vuelta. Necesito desfogarme. Y lo van a pagar los zombies. Zombies. Zombies de mierda. Estoy súper enfadado. ¿Dónde cojones estáis? Está... Por lo menos el mundo está más o menos como yo lo recordaba. Pero los atributos y todo eso... No sé. Claro, es que aparte tengo la barra de nivel totalmente vacía. Como si no hubiera... No sé. Ni matado uno... Yo qué sé. No sé. No sé. Esto es una mierda. No te metas ahí, negado. No te metas ahí. Deja de hacer la broma, tío. Voy a intentar ir hasta allí. Pero es que, claro. Ahora no tengo ni tirado un aureo sexual. Vamos lento de cojones. Voy a intentar tirar... Llegar hasta donde la nieve. La nieve, perdón. El desierto. Intentar pillar una... Algo de... Algo de arena para la forja. Viene una tipa aquí. Vamos a ver cómo responde ahora esto, eh. Mira que estoy nerfedísimo. A ver, que tenemos el bate. Pero... Esta tía es muy débil. Mira, 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 mira. ¡Hostia! Me cago en mi puta... Raza. ¡Ah, tío! Me cago en la puta. Matar a esta cabrona ya. Estamos... Estamos jodidos, eh. Pero muy jodidos, eh. A ver... Esto... Claro, ahora no meto nada. No tengo fuerza. No, no... Mira, ¿qué hago? Esquivo los zombies. Estoy pensando si ponerme a construir o algo así. Para levelear súper rápido. Tenemos la horda. Este es el día... Es el día de hoy y luego la horda, eh. Pues nada, me han jodido, eh. Es que estoy pensando que irme tan lejos sin tiranosaurio sexual... Claro, yo quería hacerme la moto, es verdad. Pero... Muy complicado hacerse la moto ahora. A ver si no tengo nada. Tengo que poner puntos en intelecto. Y este charco aquí de mierda. Su puta madre. Es que estoy muy jodido. Se va a hacer larguísimo llegar hasta ahí. Voy pillando nidos y tal. Buah. Y es que ahora no mato a nada, eh. No mato a nada. Con tan poca fuerza. Tan poco pit. Y tan poca estamina. Otra stripper, eh. Verás tú. Un pollo por allí corriendo. Y un pavo allí. Es que, claro, se regenera súper lento. Ven aquí tú. Vale. Bueno, bueno. Menos mal que... Claro, tenemos el bate, eh. Esto ya lo he visto. Voy a intentar... Buah. Ese ya es un poco más duro, eh. No sé yo... Si me va a joder. Tendré que intentar tirar de escopetas o de trabuco también. Si veo que... Que se me pone muy chungo el pavo. Pero necesitamos matar, eh. Vale. Ha caído. Pero no tengo estamina. Trabucazo. Vale. Perfecto. Bueno. Igual... Un par de palazos con full estamina. Y luego un trabucazo. Puede ser... El combo necesario. Eso sí. A dos zombies seguidos ahora no mato yo ni harto de whisky. Vale. Estamos en zona intermedia. Zona medio nieve. Hostia, ¿no? Hostia, que hay un tigre de esos allí. Creo que ese es un león, tío. Que tiene chepa. Eso es enorme, tío. Pero que eso, ¿qué es? ¿Es uno mutado o qué? Su puta madre. Nada, nada. Voy por la zona del desierto. No me ha visto, creo, eh. Ese es enorme. Es más grande de lo normal, parece. Coño, si le saca una cabeza al leñador. Que es grande como un mundo. No, no, ni de coña, eh. No me enfrento yo a eso. Es que estoy nerfedísimo. No me da tiempo a correr ni de broma. Vale, vámonos de ahí ya. Aquí puede haber zorros y tal, pero prefiero los zorros a los bichacos esos. Vale, estamos aquí ya medio en el desierto. Estoy pillando piedras, yo que sé, por recuperar esta mina. ¡Oh, sí señor! Tú sí que eres mi amigo. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué hay ese humo de mierda? Tú sí que eres buena persona, tío. ¿Dónde tienes a tu familia? Mira, tú... No vendrán 100 más. Si me vienen 20 más como estos, me formé un par de levels, eh. A ver. Recupera esta mina y hacemos el combo de la muerte con el trabuco, eh. Tenemos que ir a lo sucia rata total ahora. Voy a despejar esto y me pongo a pillar un poco de... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale. No ha estado mal. Me ha dado, tío. Es que no pego nada con esto, eh. Y está allí el puto... Joder, tío. Está ahí el skater que es bastante rápido. Voy a intentar pillar un poco de... Un poco de... ¿Cómo se llama? De arena aquí. Y yo qué sé. Ir pensando en ir pa' casa y construir algo. Hay un pollo allí, tío. No que es aquello que va... Es un conejo, no un pollo. Vamos a matar al skater. Puedo tirar de trabuco. El trabuco se defiende bien, eh. Vamos a intentar matar a este. Buah, es que ponerme a saquear algo grande ahora. Tan nerfeado. Toma. Cáete, cabrón. Bien. Vale. Y ahora trabuco, eh. Vale, 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 vale. ¿Cuántos tengo? 52. Pues tenemos que despachar unos cuantos zombies con este sistema, eh. Necesito subir un nivel de día y subir otro mínimo. Fua, qué uno, tío. Es que un nivel. Si yo era nivel como 11 o así, tío. Me cago en su puta madre. Me ha visto, eh. Míralo como viene. Te vas a cagar en tu puta madre. Ven, ven. Ven, hijo puta. Y sigue vivo. Su puta madre, tío. 49 de vida. Maravilloso. Esto tiene... Joder, le han cambiado la skin. Es más feo que antes. Hay un conejo por ahí pinchándose. Igual sería bueno intentar matarlo. Allí lo está, allí lo está. ¿Qué haces, tío? ¿Te estás pinchando con esto, tonto lava? ¿Dónde coño te se ha metido? No sé, pero se ha marchado. Ah, va por allí al fondo. Bueno, que le den. Vale, voy a intentar llevarme un poquito de arena, ni que sea, eh. A ver si subimos un poco de nivel a base de picar arena. Pero es que ahora meterme en algún sitio me da... Me da un mal rollo que te cagas. Joder, la arena que la quitaba de media palada, de dos o así. Y ahora... Me cuesta tres. Y con un mod, eh. Un airdrop. Ha caído un airdrop. Luego asiento en el diario, me dice el cabrón. Pues tendremos que intentar ir a cogerlo, eh. A ver si nos dan algo interesante. Voy a ver cuánto llevo. Cuatrocientos cincuenta solo. Llevo un buen rato aquí mirando. Joder, cuatrocientos cincuenta es una cagada, eh. Pero bueno, no nos queda otra. Apenas subo de nivel también. Vamos a intentar matar a Michonne. Ni un nivel voy a subir, really. A ver, ven aquí tú. No te vayas. Que estoy aquí, no me hueles. Oye. Eh. Papanatas. No se entera, eh. Ahora sí te enteraste, ¿no, hija puta? Vale. Venga, combo. Corre, corre. ¡Hostia! Se ha muerto por el fuego justo. Casi la monto mil, eh. Casi la monto mil. Bueno, da igual. Voy a tirar para allá. A ver si vamos a por el airdrop. Y lo cogemos y vamos matando zombies por el camino. Es un poco coñazo, pero es que no queda otra. No, me han jodido. Hostia, estoy aquí en la cima de la montaña. Ojito, eh. Que este es un buen sitio para plantarte una base en una cima de una montaña. Les cuesta a ellos un montón subir este cuestón. Nunca me he hecho una base así, pero tiene que estar de puta madre. Te pones una base aquí y en las hordas yo creo que a ellos les debe... Bueno, depende de donde los hagan spawn el juego, eh. Pero mira tú qué visión tenemos aquí. Una ciudad enorme esta, por cierto. Así con parte de desierto. ¿Hay un océano allí detrás? What the fuck? Un libro. Nuestro nuevo primer libro. Coyotes. Estos carroñeros que viven en el desierto pueden ser despiados cuando están en manadas. Influjo un 10% más de daño a los coyotes. Oye, pues eso viene bastante guay. ¿Esto qué tiene? Mira, dale, tío. A ver si subimos este maldito nivel. Un hacha de piedra de mierda. Claro, es que me lo dan según el nivel, entiendo. Su puta madre. ¡Hostia! Hijo de puta. Me cago en la madre que parió al bicho este de mierda. Que me va a matar. ¡Joder, tío! ¡Tío! 19 de vida. Date el vendaje ya, tío. Maravilloso. Puta mierda todo. Tiene una pinta el episodio de hoy de muerte... ...de que voy a palmarla en cualquier momento. 49 tengo de vida. Gracias al vendaje, pero casi no tengo nada... ...nada para curarme, eh. Estoy en la mierda. ¿Dónde está esa movida? ¡Hostia! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Será posible? Con el cabrón. Cuidado que como no calcule... ¡Joder! ¡Sí, señor! Por fin. ¡Joder, tío! Está siendo el infierno esto, eh. Y no tengo cuchillo de hueso. Soy un genio. Estoy desperdiciando aquí. Recarga. ¿Quién... ¿Quién es el...? Vale. ¿Quién viene? Un enchaquetado. Cuidado con este pavo, eh. ¿Y tú cómo estás? Vale, esto está bien. ¡Quieto con las manos, cabrón! Vale. ¿Tengo esta mina? No. Pues te va a tocar una opción de esto, tío. Vale. Perfecto. Menos mal que tenemos las armas estas, eh. Porque si no... ...estaba muy jodido. Hay unas cuantas casas así por aquí... ...que podría intentar lootearlas, pero... ...puede ser el infierno, eh. Tenemos otro zombi ahí. El nuevo este. Voy a intentar cascarle. 36 de vida llevo, eh. Muy, muy pelado voy. Hostia, este es diferente. Hay un pollo por ahí. Ven, ven. Vale. Perfecto. Joder, la verdad que el trabuco da la vida, eh. Otra visitilla, eh. Otra vez el mismo. Tenemos que matarlo, eh. Con nuestra combinación mortífera de melee... ...con armas de fuego. ¡Quieto, cabrón! Vale. Se ha caído. Vale. No me espero ni a que se levante ya. Entiendo que el trabucazo igual lo mata de una... ...si le das indafase. Pero me aseguro más así con la melee. A ver, ¿esto qué tiene? Plumas. Me tengo que pirar ya para la base. Tenemos que construir ya algo para la horda... ...porque aquello no va a aguantar, eh. Como ven, es la segunda horda ya. Empezará a ser un poco seria, ya supongo. Me da un poco de miel esto. Y tengo unos filetes. Ya tengo un hambre del copón. Claro, es que la estamina cuando se genera... ...se degenera tanto... ...empiezas a tener un hambre... ...pero importante, eh. Me como otro... ...y luego bebo agua. Y esto me va a dar un mojón que flipas. Porque... ...cabrón, soy nivel 1 ahora mismo. Su puta madre. Bueno, un botiquín. No está mal. Y 5 de tal... 5... ...perdigo... Bueno, no. Me dio sobrecarga. Entra en el diario. Me dice, ¿oíste? Tira esto. Y tira... ¿Qué más? No puedo ir sobrecargado. Cómete la miel. Tira las 9 piedras que he ido cogiendo como un mamón. Y creo que ya estamos bien. Vale, pues... Me voy a tomar el analgésico ya, eh. Sí. Total, ¿qué más da? Vale. Y me marcho para la base. Tenemos que hacer algo. Construir... ...o yo qué sé. Con la construcción se sube bastante de nivel. Con lo cual... ...tenemos que construir algo. Fortificar las paredes. O yo qué cojones sé. Y por el camino... ...vamos a ir matando a todo el que nos encontremos. Incluidas las señoras estas míticas. Vale. Buen tortón. Vale. Eso que ha apuntado al pecho ahí, pero ha muerto. Mejor, mejor. Está bien saberlo. ¡Hostia, que viene alguien! Que me da, que me da, que me da. ¿Quién eres? Un redneck. Vale. Pilla esto también, tío. Ahí, forzando ahí. Jugándome la vida. Dándole la espalda a un zombie. Sí, señor. Bueno. Gracias a este analgésico hemos subido bastante. Vale. Funciona. Funciona. De uno en uno, si lo hacemos así, se matan guay. Pero, claro. Antes mataba con una alegría que me la han cortado, ¿sabes? Vale. Otro más, ¿eh? Otro pobre incauto. Estamos a punto de subir nivel, ¿eh? Voy a matar todos los que me encuentre por el camino. Hostia, que no tengo. Sigue vivo. Lo acabo matando al fuego. Vaya suerte que tuve ahí. Vale. Esto lo acabo de saquear. Hostia. ¿Tú qué eres, tío? No, motero. Pero si antes no eran así. Este será ultra mega poderoso, ¿no? Me la he hecho con este pavo. Hostia. Mejor escopeta que te vas a llevar, amigo. Bueno, está tranqui. Está tranqui. Vamos a aprovechar. Puta estamina, tío. Puta. Hostia. Cabrón tramposo. No vale hacer eso. Si estabas andando. Todo el pechito. Vale, ha muerto. Perfecto. Joder. Tenemos un crawler ahí, ¿eh? Tenemos un crawler. Y estamos muy cerquita de subir de nivel. Tengo que llegar a mi base con un nivel, por lo menos, ¿eh? Tío. Como me gustan los de tu especie, colega. Te tengo que sacar de tu miseria y así ganamos todos. Puta estamina, tío. Vale. De tres derechazos muere fácil el pavo. Allí tenemos nueva víctima. Pero voy con la estamina en la mierda, ¿eh? Estamos cerca de casa ya, creo. Sí, esa es la casa aquella que looté casi al principio. Vamos a ver si matando a este no creo que me dé. Pero yo creo que con dos zombies más... Es un blotted walker, ¿eh? Hay que tener un poco cuidado que este... Este tiene poderío en el cuerpo metido, ¿eh? Ven aquí, tú. ¡Hostia! Se ha dado la vuelta ahí. Toma, cabrón. Que te caigas, coño. No se cae. ¿Se ha muerto? No. Pero bueno, me da para recargar. ¡Uh! Nuevo asiento en el diario. Punto para gastar, me dice el cabrón. Me cago en su madre. Vale. Nivel 2. Tienes un punto de habilidad para gastar. ¿Y yo en qué lo gasto ahora? Joder. Vale. Vamos para casa ya. Ahora ya me doy por satisfecho. ¡Eh! Esta receta que la tenía aquí para vender... Joder. La tenemos que usar. Bueno. Tenemos el zumo ya. Aunque eso me lo desbloqueo yo ahora. Buah, qué desastre todo. Vale. Vamos a pillar el cemento que tenemos. Y toda esta cosita que tenemos. La piedra. La arena. Joder. Con la de mierdas que tenía. Y vamos a poner a trabajarla... A empezar a trabajar la hormigonera. Mezcla de hormigón. Me limita el cemento. Bueno. Eso está bien. Cuando limita el cemento está bien. Si limitara la piedra o lo otro me estaría jodiendo mil. Vale. Me habéis comentado también que los trabucos se reparan con tuberías. Vamos a repararlo. Efectivamente. Pues está genial. Los voy a reparar todos. Y quizás me quede el mío. A ver. Este también. Reparar ya de paso. Vale. ¿Cuánto me dan por estos? 96. Y por este... 248. Claro. Es que si el daño es el mismo... 12-10. Aunque puedo ponerle mods al trabuco, ¿no? Sí. Quizás me... Uf. Es que son 250. Bueno. 250 tampoco es mucho. Vale. Pues sí, sí, sí. Me ha convencido el rollo este. Está guay. Se reparan con tubería. Mola. Vale. Pues tenemos que ir pensando en qué vamos a ir haciendo aquí. Como mínimo voy a ir cogiendo el hormigón. Y voy a ir poniendo estos pilares. Ni que sea de hormigón. Desde aquí abajo hasta arriba. Tiene que ser hormigón. Quizás debería sustituir esos bloques de mierda que hay. No sé si se pueden upgradear. Voy a probarlo un momento. El punto me lo voy a dar en tiranosaurio. Porque es que es infumable lo de la estamina, ¿eh? A la mierda ya. A ver cómo vino yo esta noche. Qué desastre. Vale. 60 de hormigón. Y tengo que llevar también a doquines y tal. Eso es. Y vamos a ver ahora qué se puede hacer con eso. Si se puede mejorar o qué coño se puede hacer. Vale. Si yo le doy a esto así. Lo ha puesto de hormigón, ¿eh? Y esto. Entiendo que se volverá eso. Se vuelve un bloque normal. ¿Y cuánto me da? XP me da. Vale. Un poco. No me he fijado exactamente. Como... Ciento y pico. Vale. Lo voy a mejorar desde abajo, he dicho. Si no, estamos en la mierda, ¿sabes? Desde este. Va a ser tier 1, ¿eh? 244. Sí. No me queda. Vale. Pues tiene que trabajar la hormigonera full toda la noche. Y nos hacemos esas columnas. Y luego tenía pensado hacer como un escalestric, ¿no? Hacer escaleritas y que ellos fueran saltando hacia mí pensando que iban a llegar. Pero claro, sin que llegaran. Esto no sé qué va a pasar aquí, ¿eh? Esto va a ser muy raro. Pero bueno. Tenemos que hacer las columnas de hormigón y yo creo que ya serán un tier suficiente. Y luego ya tenemos que ir pensando en nuestra estructura buena. Que como he dicho alguna vez, quiero que sea metida en la montaña. Quiero que sea metida aquí. Y que la piedra sea... Que sea una bad cueva. Y que nuestra... Nos pongamos ahí de frente. Que nos proteja todo. Y aquí tendré que tirar al final mi base. Porque está justo enfrente y yo quiero que ellos vengan por aquí. Pero bueno. Esto me da igual hacerlo de hormigón y luego tirarlo. La construcción da mucha experiencia y me da igual tener que picarlo y reformar. Me da un poco igual. Vale. Le damos un poquito más. Tengo creo que para unos seis bloques. Uno... Dos... Hostia. Había que repararlo ese. Vale. Otro más. Y otro más. Este ya está. Por lo menos tier uno. Esto no sé si... Quiero tener las cuatro columnas tier... Tier dos. Pero no sé si va a dar, ¿eh? Bueno, seguramente sí. Yo creo que sí, ¿eh? Luego como mínimo... A ver esto qué coño va a pasar aquí. Déjame ver. Vale. Se ha completado. Sí, sí, sí. Es simplemente una skin que tiene por arriba, verdaderamente. Vale. Ya no tengo más. Esta forja tiene 30.000 de hierro. Yo creo que nunca había acumulado tanto hierro en una forja, la verdad. Ah, que no entra más, tía. Qué bueno. No entra más. Mira, está toda bugueada. Bebe, bebe, bebe. Y parpadea así como tal. Pues tendré que ir sacando hierro. Porque esto está aquí haciendo... ¿Cuánto puedo sacar? 600 de hierro. Supongo que lo utilizaremos en algún momento, ¿no? Venga, 600 de hierro. Qué locura. ¿Cuánto va a tardar en sacarlo? 47 minutos. O sea, todo el episodio siguiente. Bueno. Es que... Ahora voy a tardar un montón en llegar al puto acero. Joder, tío. La estaba guardando en esa forja por el acero. Pero estamos en la mierda ya. Vale. Me voy a tirar para abajo y voy a... No sé. Voy a mirar de manera patética. Porque... Porque es que con esto así voy a mirar de manera patética. Básicamente. Nuevo nivel. Somos nivel 3. Madre mía. Qué desastre esto. Nivel 3. Son las... No sé qué hora es. La 1. Está siendo un suplicio minar. Me han... Me han jodido bien. Me han jodido bien. Le vamos a dar la fuerza ya de cabeza. Porque si no... Va a ser mucho peor. Voy a seguir mirando. No creo que subamos otro nivel. Pero esto está siendo un suplicio. Bueno, gente. Pues se ha hecho de día. Como digo, ha sido una noche larga. Estaba pensando que ahora no tengo Masterchef. Y tampoco tengo puntos ya. Porque me lo he gastado en fuerza. No voy a poder ni comer en condiciones. No sé si me puedo hacer la carne a la parrilla. Creo que sí. Vamos a tener que tirar de mierdas varias. O de latas. Pero... Se está... Se ha puesto la cosa complicada. Tenemos el día de mañana para hacernos... Eh... Algo majo para superar la Horda. Y ahora sí que necesito mucho los puntos. Con lo cual... Necesito algo con lo que yo pueda matar. ¿No? Como la otra vez que me vino solo... Ocho zombies o así debieron de venir. Fue un desastre. Un desastre total. Y... Así no podemos. Ahora mismo estamos muy, muy necesitados de... Muy necesitados de materiales... Eh... De... Perdón. De XP para... Para poder subir de nivel. Nos han jodido bien. Y tenemos que solventar la situación de alguna manera. Pero bueno. Como digo. El próximo episodio este ha sido un desastre. Ha sido una mierda. Yo creo que va a quedar un episodio de 15 minutos. Porque... Porque es que no ha pasado nada. Me he ido hasta el desierto allí a pillar un poco de tal. Y hemos matado unos cuantos zombies. Y poco más. Después del disgusto... Eh... Al final las casas que yo tenía por al lado no las puedo saquear. Porque están saqueadas ya. Me tengo que ir lejos con la... Eh... Estamina nerfeada. Y... Ha sido imposible. No había mucho que hacer. Y... Bueno. Lo he dicho. Ha sido un episodio de mierda para olvidar. En el siguiente intentaremos terminar las columnas de hormigón. Espero que dé tiempo. A que frague y a que todo. Será lo primero que haga al empezar el siguiente episodio. Y... Nada. Será horda también. A ver si conseguimos matar unos cuantos zombies. Voy a derrochar un montón. Voy a ponerme con la escopeta y el trabuco. Y alegría. Quizás me vaya el vendedor. Venda los trabucos viejos que tengo. Y... Y si tiene balas de todo. Voy a... Voy a usar munición... Eh... De armas esta vez. Me da igual les... Eh... Malgastar y tal. La munición. Porque necesitamos la XP. Y necesito matar zombies, zombies, zombies todo el rato. Necesito hacerlo. Paso del arco ya. Me lo haré y tal. Y lo craftearé. Y tendré algo. Y haré unas flechas. Pero eso no mete nada. Y para la horda es una pérdida de tiempo. Iremos con armas de fuego. Y cuando se me agote. Pues se me agota. Y esperaremos a que se acabe la horda. Vamos a ver qué tal sale. A ver si no nos revientan la base. Porque ya va a ser una horda un poco tal. Es la 2 ya. No creo que sea igual de mierdonga que la 1. Bueno. Lo descubriremos en el siguiente episodio. Por este lo dejamos por aquí. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito. Suscríbete. Comenta lo que quieras. Comparte el vídeo. Y deja un like si te ha gustado. Y lo dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Chao.